Estoy aburrida, quisiera irme para la isla, pero no puedo, aquí estoy con mi presidente Lai y mi pote de perco, me fumo un tabaquito, pero estoy pensando que yo tengo que irme, largarme de esta vida, estoy tan aburrida, y quiero volverme para atrás, yo me voy, Lordo, bye, y estaba aquí fumando, la presidente, y no puedo volver, para la isla, estoy aquí con mi pote de perco, y una presidente Lai, aquí con la finca récord, grabándole el último disco, y este, que a mi nadie me quiere, porque lo he intentado, de mi manera, uy, que vida más loca, vivo yo, en perco y una presidente, se jodió todo, estoy comenzando la nueva vida, para 2010 comienza nuevo, ahora vuelve a comenzar, no me importa nada, que se jodan los monos, choque con gusto